Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a EPI, agradecer este evento que nos va a ofrecer Gloria Pomares y un poco presentarla, la verdad es que ya todo el mundo la vamos conociendo por redes, por su blog, por esos newsletters los martes a primera hora que se levanta uno diciendo ¡Qué abraquito hoy Gloria! A ver, me ha echado unas risas tomándome el café. Entonces, esa Gloria, la conoceréis por eso, por esos martes de decir, ¿qué hay? Pues a la enseñanza de Santa ahora también tendremos o no. Ah bueno, después de lo que me has dicho te escribo una carta dedicada, hombre. Pero bueno, esa es Gloria. Y nada, pues presentar un poco su perfil profesional es fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Trabaja en una ortopedia pues con población pediátrica infantil en Valencia, ¿vale? Entonces tiene muchísima experiencia, muchísimos años de estar ahí con familias, con niños y de todo tipo de capacidades, con lo cual es importante. Cuando le hablé con ella ya hace tiempo, ¿no? Ya en junio, julio, el año pasado. En verano, sí. Cuando empezaba con su blog, que me fascinó, entonces dije, tengo que hablar con esta mujer, sí o sí, conocerla. Lo que decíamos eso, ¿no? Que como ella tiene formaciones muy buenas y que se está expandiendo no solo en España, sino todo Latinoamérica, la verdad es que está teniendo muy buen impacto. Entonces lo que queríamos era una charla un poco más, pues más un poco contenido a EPI, ¿no? El cómo unar las familias dentro de todo esto, ¿no? Entonces por eso propusimos y ella dijo, pues adelante, como no, encantada. Siempre, como siempre, las charlas son desinteresadas, lo hace ella porque quiere, de su tiempo, colaborando y con la ventaja de poder grabarla, o sea que encantado, Gloria. La verdad es que no tengo más palabras de agradecimiento, la verdad ya sabes. Y todo es tuyo, es lo que tú comienzas. Bueno, muchísimas gracias al equipo de EPI y a ti especialmente por haber pensado que yo podía aportar algo interesante a vuestra comunidad. Y la verdad es que cuando me planteaste el tema de cómo implicar a las familias en el uso de órtesis y ayudas técnicas, pues me encantó porque se sale un poco de lo que es el contenido así más técnico, más de producto. Me meto en terrenos más pantanosos donde yo realmente no soy psicóloga, pero sí que vivo ese conflicto, digamos, en la ortopedia. Y bueno, también tengo que decir una cosa antes de comenzar. Parece que ya con el título de la presentación, cómo implicar a las familias, parece que las familias no se quieren implicar. Y la verdad es que yo lo que me encuentro la mayoría de veces es una predisposición muy buena y una facilidad. Pero sí que es verdad que hay puntos como dolorosos que veo que se repiten a lo largo del tiempo y vas viendo que son cosas como que les cuesta un poquito más de digerir, pero poco. El caso es que viendo que hay interés en esta charla, ya hay 52 participantes, está muy bien. Viendo el interés, pienso que realmente sí que es algo habitual el que os podáis encontrar con situaciones donde a lo mejor quieres plantear un tratamiento ortopédico y hay un rechazo ahí o una dificultad para la familia. Por eso hoy quería daros un poco una visión sobre el tema, pero que, bueno, ahora lo vais a ver, es sobre todo basada en el sentido común. Tampoco os voy a descubrir a América, pero bueno. Quiero daros las gracias por estar aquí atendiéndome en una tarde de primavera tan maravillosa que podríais estar paseando por la calle o haciendo cualquier otra cosa, pero creo que va en beneficio al final de los pacientes que tenemos. Y eso no tiene precio, ¿no? Y sobre todo si sois profesionales motivados, que seguro que sí, porque estáis aquí hoy, pues quieres hacerlo cada vez mejor. Y pienso que al final las relaciones humanas, porque tú puedes saber mucho de tratamientos, de técnicas, de producto, pero al final esto se basa en relaciones humanas. Es que la vida es así, ¿no? El aprender a manejar algunas situaciones y, bueno, pues yo quería un poquito hacer una compilación de problemas o reacciones emocionales que podemos encontrarnos en las familias ante la discapacidad y qué herramientas podemos utilizar para abordarlas, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar? Pues muchas veces hay ansiedad porque están con esa incertidumbre, con ese golpe a veces del diagnóstico. Otras veces no hay un diagnóstico claro y la familia es un peregrinaje por especialistas y casi es peor, ¿no? Hay una etiqueta y un... Entonces, luego está a veces la negación, como que no terminan de asumirlo, es una forma de protegerse. Otras veces un exceso de optimismo que no ven realmente la discapacidad o no ven la dificultad, lo ven como que todo va a salir estupendo y que no hay ningún problema. Otras veces hay ira y hay frustración, obvia, porque es un rechazo, a nadie le gustaría tener un problema así. Y a veces hay situaciones pocas de agresión verbal hacia los profesionales. Entonces, en el fondo, pues esa rabia contenida, ¿no? Otras veces hay culpabilidad, pues esa energía ahí que inútilmente estás sintiéndote molesto a causa de algo en lo que tú realmente no tienes culpa y que tampoco no puedes resolver. Puedes hacer cosas, pero realmente a veces el dolor y depresión, porque están también agotados y están con las continuas pruebas médicas, con opiniones que escuchan, información, están como intoxicados porque te metes en Google, lees cosas y bueno, realmente aquí creo que más que trabajo de... A veces digo, es que menos fisioterapia y más psicólogos, por favor, o sea, que necesitan ese enfoque más global del paciente y ellos cuidarse y relajarse y al final aceptación, que creo que es la clave. Otras veces hay sobre protección, como que no dejan que el niño tenga la oportunidad de probar sus capacidades y experimentar éxitos o fracasos igual que cualquier otro niño. Y otras veces, al contrario, hay falta de protección, como que se les exige más de lo que ellos pueden hacer. Y ahí el tema es ese equilibrio. Y he puesto esta imagen así como de un dado con diferentes emociones porque a veces en una misma familia, claro, van pasando por esas distintas fases o se entremezclan y, por ejemplo, me pasa en la ortopedia, que un día una madre es encantadora y al día siguiente te quiere denunciar prácticamente. Entonces, pues ese es nuestro día a día. Entonces, cuando Manuel me propuso la charla para AEP, que tiene muchas vocales, este nombre vuestro, digo, me viene ideal porque me sirve de inspiración. Vamos a hablar de cada letra. Pues la A de aceptación y adaptación. La E de escucha, equipo, empatía y estética, que también es importante. La I de información. La P de priorizar, de tener paciencia y perseverancia. Y la I de implicación y de imaginación. Entonces, en la A de aceptación, que a mí me parece que es la clave. Aceptación no es resignación, es hacer las paces con tu realidad. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Este 2020, desde luego, nos ha enseñado lo que es aceptación porque nos ha dejado a todos en shock después del inicio de algo tan inesperado. Y es que no te queda otra que aceptar tu realidad y acostumbrarte a ella y a sacar las estrategias que tengas para conseguir el menor daño posible y el mayor beneficio. Pues lo mismo. Yo veo en la ortopedia familias de niños. En cuanto son pequeñitos, la verdad es que todo este mare magnum de emociones es como más evidente. Pero ya cuando son más mayores y lo tienen digerido, los que ves más felices y más a gusto y más sin problema son los que tienen la aceptación perfectamente trabajada. A lo mejor de manera inconsciente y natural. Porque el ser humano es sabio y al final te tienes que adaptar a lo que hay. Pero desde luego, lo que es venir a la ortopedia, hay que tener en cuenta que todo lo que sea producto ortopédico infantil es como materializar esa discapacidad. Entonces, a mí me acuerdo siempre de esta frase de chiquito de la calzada y es más triste que el escaparate de una ortopedia. Porque es que es verdad, es que nadie querría venir. Nadie querría tener que elegir una silla de ruedas para su hijo o un aparato. Entonces, tenemos que partir de esa premisa de que no es un sitio agradable al que vayan a venir ni para vosotros como oficios el plantear un tratamiento ortopédico salvo que sea, por ejemplo, un andador o algo así que es como muy enseguida que están deseando que el niño camine. Entonces, ahí cuesta menos. Pero hay otro tipo de aparatos que cuesta un poquito más de introducir. Ander, abre las vajillas, por favor. ¿Qué ha dicho alguien? ¿En la vajillas? Sí, sacó a alguien con el micrófono de la vajilla. Gloria, sigue. Vale, entonces, como a veces me encuentro como polos, polos súper opuestos. Que algunos se pasan y otros no llegan. Hay alguien que te llega a la ortopedia con un niño con una necesidad de posicionamiento muy grande y quiere una silla paraguas porque yo no quiero que se le note no quiero una silla ortopédica quiero algo para... Yo casi no lo voy a usar porque él camina lo que pasa es que bueno, para trayectos largos y tal y ves que el niño no da ni dos pasos entonces están ahí como que no aceptan que no ven la realidad y tu hijo necesita una silla de control postural. Yo antes me callaba ahora con la edad me estoy haciendo cada vez tengo menos vergüenza y ahora se lo digo digo, a ver, esto no, 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 me niego o sea, es que contraindicado. Y hay otras que se pasan esto es menos habitual y me llama una abuela, una abuelita y me dice ¿venden cascos para niños? Digo, sí, sí. Es que mi nieto tiene la cabeza un poquito deforme digo, a ver, a ver, que esto no es de calón oiga, que es que hay que esto tiene que valorar un neuropediatra bueno, y requiere además una valoración que no es un casco de bicicleta ah, vale, vale entonces me llama la atención pero lo más habitual es que la gente se quede corta más que pasarse y luego otro ejemplo típico un poco de no aceptación cuando valoramos un paciente para un DAFO obviamente si es un equino un equino importante necesitas una hortesis alta no lo vas a controlar con un DAFO corto pero muchas mamás o papás dicen es que yo no quiero que se le note es que esto es mucho aparato es que no se lo voy a poner y bueno, en definitiva dices ¿pero para qué me sirve a mí? de nada sirve un producto perfectamente adaptado al paciente y diseñado y todo si luego no lo van a usar entonces por eso la importancia de todo esto que vamos a comentar hoy de implicarles a ellos en la decisión del tratamiento para que luego haya un seguimiento y una adherencia al tratamiento si no, no vamos a ningún lado desde luego la prescripción es del médico y es el médico rehabilitador el que al final opta por uno u otro aparato pero los fisios o los terapeutas que estáis ahí en continuo contacto con la familia también podéis trabajar y anticipar en equipo siempre en colaboración con los prescriptores preparar un poco el terreno para que no sea en la consulta ahí a bocajarro el jarro de agua fría otro típico ejemplo de digamos falta de aceptación sería el no querer una silla de ruedas grande o sea una clásica silla de ruedas ay perdonad que no lo voy a enchufar al ordenador ahora vale sale lo de aquí que dice no quiero una silla de ruedas grande porque es como muy ortopédica muy de abuelo yo quiero un carrito de bebé que no se le note y a lo mejor no se están planteando que el niño sería capaz de autopropulsarse en la propia silla y eso claro cambia radicalmente no quizá no sea un niño capaz de realizar un desplazamiento largo pero simplemente con que sea capaz en casos que no hay marcha si no marcha pero puede girarse y acercarse hacia algo de su interés solamente ese hecho de tener la silla autopropulsable va a suponer un abismo para ese niño entonces yo siempre digo que la silla de ruedas no es un símbolo de carencia es el vehículo que me permite experimentar el camino de la vida es mi nave espacial esta frase realmente es de un chico de Venezuela que es usuario de sillas ruedas y lo puso me encantó le pedí permiso para utilizarla porque me parece que es como muy gráfico esa transformación de la visión negativa de silla de ruedas a una visión positiva que es que te va a dar esa libertad que por ejemplo te puede dar una bicicleta o un coche y bueno ya cuando hablamos de sillas de ruedas eléctricas esto ya supone una autonomía brutal para el niño pero es un reto muy importante para los padres es un punto en el que bueno me encuentro muchas veces reticencia de las familias a planteárselo una porque piensan que no va a ser capaz que se va a estampar que la silla es muy aparatosa o que bueno supone un peligro obviamente primero descartamos que no sea un peligro que sea un niño capaz pero es que incluso con mandos especiales tuve un niño por ejemplo con tres años que ya manejaba la silla de ruedas eléctrica y es que claro cambia la vida totalmente porque en este caso además la manejaba incluso con la lengua solamente podía mover al principio solo podía mover el dedito pulgar y luego ahora actualmente la lleva con la lengua y no se plantean esta familia lo tenía clarísimo que cuando me vino a la ortopedia con tres años el niño y me dice solo mueve el dedo queremos una silla yo flipé dije madre mía tres años me pareció prontísimo pero sí que es verdad que cada vez se están planteando este tipo de soluciones para niños más pequeños y se está normalizando y también están saliendo sillas que son más ligeras que no son tan porque este tipo de sillas tradicionales son muy voluminosas y requieren un coche adaptado requieren pero ahora están saliendo sillas con baterías de litio que son plegables y tienen esa posibilidad de un joystick obviamente si requiere mucha adaptación y un mando muy especial no puede ser una silla ligera pero bueno aquí el tema es ese el que la familia acepte ese digamos o sea planteen esa posibilidad pensando siempre en la autonomía para el niño y tragándose un poquito esos miedos dándole al menos la oportunidad de probarla pero yo siempre digo los pacientes nos van a sorprender porque es que es dársela y echan enseguida se cogen joystick y echan a volar yo lo comparo con la frase de Arquími desde dame un punto de apoyo y mover el mundo pues aquí lo mismo dame un joystick y mover el mundo os digo que en el momento que el niño tiene la silla de ruedas eléctrica ya es dependencia absoluta o sea no pueden vivir sin ella bueno en el momento que ya la vienen a encargar a la ortopedia ya el niño se puede hablar empieza y cuando y cuando está la misilla y cuando está la misilla y ha llegado ya es una ansiedad y que la quieren la quieren en el momento que ya se la entrega es fiesta total hay un periodo ahí de digamos de manejo de la conducción con la letra L que deberían llevar porque van estampándose a veces con las puertas y tal pero enseguida se hacen además sabéis que las velocidades y los parámetros del joystick se pueden regular para que al principio por ejemplo la velocidad sea menor y el niño vaya adquiriendo esa destreza en la conducción pero en el momento que hay por ejemplo una avería y la silla se tiene que mandar a reparar es ya os digo un drama no pueden vivir sin la silla y me llama la atención porque digo mira esta familia que antes no querían la silla ni planteársela ni oír hablar y luego la tienen y es que no pueden vivir sin ella es como se pasa de un extremo al otro luego entonces aquí de una primera un primer resumen sería que hay que respetar y acompañar en ese proceso de aceptación aprender a detectar esa causa del rechazo al tratamiento ortopédico o ayuda técnica que a veces te dicen por ejemplo me ha llegado a decir algún papá que viene a la ortopedia y dice pero que pero que sillas más feas son todas horribles y te empiezan a poner pegas a todas esta porque no amortigua esta y yo les digo a ver es que la silla perfecta no existe lo perfecto sería no necesitarla eso a veces me lo callo pero que es verdad que tenemos que ser conscientes de que detrás de esa a veces desprecio a lo que tú le estás planteando no es en sí al producto es a la a la situación incompleto porque la falta de aceptación se puede expresar de maneras más o menos sutiles y y bueno este tema de la culpabilidad es es complicado porque a veces va en hacia adentro no lo sufren y otras veces va hacia afuera y y claro nosotros estamos ahí en el día a día sobre todo los los fisios o los terapeutas que estáis de continuo y y se trata de de eso de ir trabajando poquito a poco esa relación bueno hubo una mamá hablando de aceptación que me dijo esto hace poco además si me dieran la oportunidad de volver atrás y cambiar algo de mi hija no cambiaría nada la quiero así tal y como es una mamá de niña con parásis cerebral nivel 5 a mí se me ponían los pelos de punta yo dije ole tú bueno para empezar yo pensé si realmente yo diría lo mismo de mis hijos tengo dos hijos y yo diría lo mismo no es cambiar ya nada de ellos entonces si yo lo puedo decir porque no lo va a poder decir ella tiene el mismo derecho pero me pareció como muy un ejemplo supremo de de admiración o sea de aceptación y de amor porque al final que es el amor es aceptar a otro tal y como es sin intentar cambiarle y bueno pues ahí está un testimonio pero esto no es lo habitual nos vamos a encontrar muchas veces menos menos nivel de aceptación desde luego adaptación bueno yo puse además un artículo sobre este tema en el blog porque me parecía que hay papás que son papás o mamás aquí hablo en general que son como MacGyver son capaces de pues de inventarse de hecho en el mundo de la ortopedia hay muchos productos que han surgido gracias a la creatividad y al ingenio de muchos papás y mamás por ejemplo no sé si conocéis las sillas estas que hacen con partiendo de un asiento bumbo que es este asientito así de plástico estándar hubo un papá de una niña con un neuroblastoma bueno una lesión medular que era muy pequeñita tenía a lo mejor un añito y creó este tipo de adaptación con dos ruedas de bici el asiento acoplado a una tabla con unas ruedecitas abajo y le hice una silla de ruedas para moverse por casa estar jugando por el suelo y esto bueno creo que ya se comercializan pero me parece que bueno que es es de muy vamos de admirar luego tenemos aquí en en la asociación de AME de 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 España Manuel Corchado que se inventó este tipo de handbike casera a raíz de un juguete que él bueno estuvo ahí tuneando para acoplarlo a la silla de ruedas de su hija de manera que ella pudiera convertir en eléctrica su silla manual existen handbikes pero hasta hace poco no existían modelos infantiles y entonces además una handbike puede rondar los tres mil euros perfectamente y él pues con mucho menos inversión adaptando el juguete este consiguió hacer lo mismo pero low cost y entonces esto se hizo viral muchísimas familias lo han lo han implementado han hecho adaptaciones y bueno os voy a enseñar a Valentina que aparece aquí con su handbike en este caso se hizo partiendo de un un manillar de bicicleta plegable ¿se ve el vídeo? sí se ve y claro bueno es que creo que ya el vídeo de por sí lo dice todo la alegría de la niña y la libertad que le da el poder manejar su silla luego otra familia me pasó este invento que es una mesa para acoplar a la a la silla de ruedas con una solución fácil y económica porque realmente las sillas de ruedas sabéis que ofrecen accesorios y tienen sus propias mesas pero a lo mejor sube el importe a 200 euros o más en cambio este papá con una trona de Ikea cogió la lo que es la mesa solamente por 4 euros creo que vale de la trona antílope y adaptó un cierre de clic un churro de estos de piscina para acoplarle por abajo y que estuviera más acolchadita y tiene el invento hecho entonces a mí me parece súper interesante luego todo esto lo comparto en el blog para que otras familias lo puedan implementar y hubo una mamá que tenían en este caso ya es una niña más mayor quizá en atención temprana pues hay otras soluciones más sencillas pero en este caso no podían o no querían adaptarse el baño y se les ocurrió adaptarse la habitación entonces en una cama partían ya de una cama articulada elevable una cama como de las de hospital y en lugar de comprarse un carro de lavado que son estas camillas de ducha que tienen en las residencias son muy cómodas pero ocupan el mismo espacio que una cama entonces ella pensó pues cojo mi propia cama me compro solo la colchoneta que hace esta especie de como un un recinto así rectangular donde puedes duchar puedes echar el agua ahí y lo conectaron lo que es la manguera digamos un tubo de desagüe al grifo y otro lo que es la cachofa de la ducha también entonces la bañan en la cama es súper cómodo es ocupa muy poco espacio y además requiere poca inversión porque con un simplemente comprando la colchoneta y adaptando eso sí un lavabo en el baño pero ya no te tienes que poner en una reforma completa del baño ni que otras veces imagínate hay un solo baño para toda la familia y con si te pones a adaptarlo pues al final lo llenas de cachivaches y se resulta más incómodo para los demás entonces todas estas ideas pues son todo lo contrario o sea son todo manifestaciones de esa adaptación que hacen las familias que se adaptan al entorno que tienen y sacan toda esa creatividad que es desde luego de mucha admiración bueno vamos con la E de escucha empatía bueno ¿cómo es esto? ¿quién tiene la razón aquí? aquí hay un uno ve un seis otro ve un nueve esto es la vida misma ¿no? el conflicto los dos tienen parte de razón y a veces nos enrocamos ahí con los independentistas unos que sí otros que no y venga y dale y dale y no se llega a ningún acuerdo pues nos puede pasar esto a veces con las familias ¿no? que estamos y dices pero es que ya está lo tengo claro lo que pasa es que es idiota ¿no? es que es una histérica ya pones la etiqueta es una histérica y yo ya me he quedado tranquila yo ya el conflicto para mí se ha resuelto porque es que es un imbécil pero no el conflicto sigue ahí el niño sigue sin tratamiento tú piensas que la madre es imbécil pero no ha resuelto nada solución pues ponerse en el lugar del otro dar unos pasitos y mirar el dibujito del suelo desde la otra parte ¿no? y entonces es la única manera de intentar entender al otro antes de juzgar a alguien la frase esta que dice el proverbio antes de juzgar a una persona camina tres lunas con sus zapatos ¿no? y la verdad es que nos cuesta a veces salir de estas situaciones pero no es tan complicado si lo piensas es un poquito quitarnos el ego que muchas veces es cuestión de de egos y de creencias previas que tenemos ahí y bueno y hacer ese esfuerzo de empatía y otras veces es falta de comunicación o de comprensión porque no nos entendemos el otro día yo tengo una amiga que bueno os voy a contar dos cosas una que llega a trabajar a ortoprono una persona como encargada de recursos humanos que venía de trabajar en el mundo empresarial pero no tenía ni idea de ortopedia ella venía del héroe Merlin y tal y entonces empezó a escuchar dafos por aquí dafos por allá y decía pero que es un dafo es que un dafo no es un un análisis de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades y entonces claro nos partíamos de risa decíamos sí sí pero es que un dafo también es un dynamic ankle foot órtesis es una órtesis de tobillo pie y por eso me hace gracia porque hay veces que estamos utilizando incluso la misma palabra para cada uno significa una cosa diferente entonces es muy importante entendernos y luego con otra amiga me pasa y me pregunta pero tú exactamente a qué te dedicas y digo pues mira yo trabajo con niños con PCI PCI ella es ingeniero industrial y me dice pero PCI no es protección contra incendios y entonces digo ostras es verdad PCI para ti es protección contra incendios pero para mí es parálisis cerebral infantil entonces esto me hizo tanta gracia que lo he puesto en la web para que el que llere ahí diga vale esta PCI sí que es la mía bueno entonces ¿qué es la empatía? pues ya lo sabemos es el arte de conectar con lo que piensa y siente el de enfrente y es que nos hace falta para todo para el trabajo para la pareja para los hijos para todo ¿y cómo podemos hacer esa empatía materializarla? pues yo pienso a través de la escucha pero una escucha sincera una escucha activa con un interés real porque por ejemplo tienes que intentar comprender al otro hay veces que hay personas más expresivas personas más más calladas y pienso que es muy importante el digamos el facilitar el provocar esa conversación y que expresen ¿no? porque a veces te dicen por ejemplo me llaman quiero una grúa vale pero una grúa ¿cómo la vas a usar? no es para sacar al niño de la bañera digo a ver no es que si tienes una bañera normal con la pared hasta el suelo tú no vas a poder meter la grúa por debajo la grúa es para hacer transferencias pues por ejemplo de la silla a la cama pero para sacarlo de la bañera a lo mejor te interesa otra cosa si yo no le hubiera preguntado quiero una grúa vale le hago presupuesto se la vendo y ya está pues fracaso entonces en esa hay que hacer hay un esfuerzo de comprender de analizar esas necesidades reales que tienen porque a veces te pueden venir con una manifestación de una necesidad y si rascas un poquito averiguas que no era ese el motivo del problema era otra cosa muy bien pues bueno y la E también de trabajo en equipo que importante el trabajo en equipo para todo y más vosotros que desde AEPI que prácticamente sois una sola persona en todo un equipo fusionado pues ese enfoque global del niño es un todo el niño no lo podemos compartimentar entonces hay que estar súper comunicados y de cara al trabajo con las familias también veo que estar en equipo tiene otras ventajas aparte del compartir y de apoyarnos entre nosotros puede ser ventajoso para rotar para que refresquemos porque hay veces que las relaciones como que se se vician llegan ahí a un punto de no avance y es bueno poder refrescar poder aprovechar ese feeling personal que pues alguien en concreto conecta mejor con otros y oye para eso también es interesante poder mover un poquito y no estar ahí estancados no siempre es posible porque entiendo que a lo mejor hay un solo oficio o un solo terapeuta en un centro pero desde luego si hay posibilidad yo observo que muchos colegios lo utilizan esto para pues eso ir desengrasando y refrescar y coger con aire nuevo quizá un nuevo curso y rotar la estética bueno importantísima muchas veces es que los productos de ortopedia a Dios gracias han evolucionado mucho en los últimos tiempos pero cuando piensas por ejemplo en una silla de ruedas grande te viene a la mente la típica silla de abuelo fea pero ahora hay sillas con unos diseños que le puedes poner cubre radios de colores y ahí sobre todo importante que participe el niño en esa elección si tiene posibilidad de opinar al final los que van a llevar el asiento son ellos o el producto o el aparato son ellos la mayoría de familias veo que respetan la decisión el otro día viví un momento muy fuerte en la ortopedia había un chico adolescente con parálisis cerebral una diplegia espástica y tenía que elegir el color de la silla y el niño decía la madre quería el rojo y el niño decía yo no quiero rojo y la madre insistía y al final dijo el niño una frase que se me ponía los pelos de punta dijo mamá déjame elegir al menos esto que no tengo vida y yo guau digo que fíjate algo tan tan básico como que pueda elegir el color de la silla por dios me tuve que callar pero vamos al final le permitieron por supuesto y bueno personalizar por ejemplo las ortesis sabéis que se utilizan esto puede ayudar mucho a facilitar la adherencia al tratamiento porque el niño en el momento que le tomamos el molde ya está eligiendo qué estampado quiere de manera que luego pues ya cuando vienen a recogerla dicen ay los perritos que elegiste o las calaveras tenemos ahí variedad vamos renovando pero es importante porque de esa manera por luego ellos como que lo notan como propio y les apetece ponérselo y no sé si sabéis bueno en la ortopedia trabajamos con plástico y esto es un transfer que es como un papel de regalo como una calcomonía que se pone cuando está el plástico caliente se aplica y ese dibujo del papel pasa al plástico pero si trabajáis con DAFO Cascade con el DAFO original no sé si conocéis que en la web se puede pedir o sea puedes hacer un diseño de la ortesis os voy a poner este vídeo tú pones en google creation station de DAFO Cascade o creation station así como suena y entonces te vas a la página y tienes como un ¿cómo se llama? como un diseñador un asistente al diseño donde tú puedes elegir el color del estampado pues gatitos corazones lo que quieras calaveras ese es el transfer luego tienes el el strap que serían los velcros y puedes visualizar cómo va a quedar esto es igual que cuando te compras un coche y vas a estar eligiendo cosas por lo mismo pero con el DAFO entonces ves cómo quedaría ah pues le pongo el lila pues le pongo el azul le pongo el rojo y por último el color del acolchado que se ve ahí arriba un poquitín de manera que ya puedes hacer una idea y esto les puede dar mucho juego en un momentito en un iPad o en una tablet lo pueden seleccionar y así de paso mientras le tomo medidas del molde y no se enteran no están pendientes de la cuchilla mientras les hacemos el molde y bueno la ID de información importantísima cómo damos esa información porque al final esto se trata de vender entre comillas vender en el sentido de camelarte a la familia de hacerles partícipes y motivarles por los beneficios que va a obtener de utilizar un aparato ortopédico una ayuda técnica desde luego hay veces que necesitan muchísima información porque no tienen porque es que les conocen por completo las soluciones por ejemplo me encuentro que hay muchas familias que bañan al niño con dificultad cuando hay una distonía y se ponen espásticos ahí el baño es un drama porque es que no tienen por dónde cogerlo se meten ellos dicen no es que yo me baño pero el niño me meto dentro de la bañera bueno eso puede tener cierta gracia en un momento dado pero no creo que sea muy apetecible siempre y sobre todo cuando el niño va creciendo entonces desconoce por ejemplo que existen hamacas de ducha o otro tipo de ayudas técnicas que es que no saben que existen entonces si uno no conoce pues desde luego no lo puede desear necesitas primero informar y cómo damos esa información porque es muy diferente decir me la consulta ahí rápidamente le recomiendo unos dafosanortesisantequino punto pelota no le he enseñado ni lo que es ni ha visto una foto ni una muestra o que por el contrario le enseñas un aparato le dejas tocarlo si lo tienes y le dices mira con estos dafos mantendremos los pies alineados y facilitaremos la marcha de tu hijo o conseguiremos que esté el pie bien apoyado durante la bipedestación o evitaremos la deformidad hay que venderles y argumentarles los beneficios para el niño estos son argumentos de venta vamos claros porque aquí que nos podemos encontrar en definitiva cuando tratamos con familias bueno con familias y con todo en general podemos intentar convencer pero de que va a depender que yo me camele a alguien de la potencia de mi mensaje y de la resistencia del que escucha entonces para mejorar mi para conseguir mi propósito si yo aumento la potencia sería la clave aumentar la potencia y disminuir la resistencia como aumento la potencia de mi mensaje pues sobre todo dándole argumentos de qué mejoras va a producir qué riesgos vamos a evitar esos puntos de dolor eso pica mucho o sea si a ti te dicen que si no pones un aparato va a terminar el pie equino estructurado y no va a poderse calzar o no va a poder caminar o tal eso duele comunicar desde luego con claridad y con convencimiento si yo quiero que mi mensaje llegue es que si yo no me lo creo que voy a contar tú tienes que estar bien informado y convencido de que realmente eso es beneficioso si no mejor que lo defienda otro o no lo defiendas y luego cómo disminuimos la resistencia de las familias pues sobre todo preguntar porque a veces te dicen a todo que sí y no se han enterado pregunta si se ha entendido el mensaje si están conformes con el enfoque hacerles partícipes oye qué os parece qué pensáis y tú cómo lo harías y luego si es un problema económico porque a veces aquí por ejemplo en Valencia tenemos cobertura total para prácticamente todo artículo de ortopedia pero en otros sitios a lo mejor no es así y el problema viene porque no se pueden gastar mil euros en un andador o ochocientos euros en unos dafos entonces podemos orientar en la solicitud de ayudas o buscar unas alternativas más económicas en fin todo eso hay que intentar ahí disminuir esa resistencia y luego ser realistas con los objetivos que nos marcamos supongo que vosotros tenéis vuestras bueno vuestras tablas y vuestras formas de plantear objetivos pero a mí se me ocurre que en general deberían ser objetivos smart como dicen en las empresas de inteligente que esas siglas significan específico medible alcanzable realista y luego en un tiempo determinado que nos debemos plantear esto así muy en general pero desde luego tenemos que ser realistas y acordar estos objetivos con las familias y a veces ir poco a poco porque no se puede plantear a lo mejor de golpe toda una serie de en este caso de aparatos de ortopedia por eso hablo de priorizar de paciencia y de perseverancia priorizar en el sentido de si por ejemplo tengo un niño que necesita bipedestador silla especial dafos corsé de asiento a mí muchas veces nos llegan y es el pack completo le metes ahí todo pero otras veces ves que o bien el médico o bien el fisio plantean poco a poco vamos a priorizar por ejemplo el tema del corsé de asiento para que vaya bien sentadito después la silla o los dafos en fin se va haciendo secuencialmente para que a la familia tampoco le suponga ahí todo el mogollón si que es verdad que muchas veces son las familias las que lo están deseando porque ven el beneficio y ya conocen y están informados de estas necesidades pero bueno normalmente poco a poco y sobre todo paciencia porque a veces la vida bueno la mayoría de veces la vida no es como en los catálogos que salen los niños sonriendo en los bipedestadores puede haber rechazos puede haber dificultad de adaptación por ejemplo trastornos de conducta que es que cada vez que lo vas a subir al bipedestador o cada vez que le vas a poner los dafos hay un rechazo por supuesto ningún aparato de ortopedia debe provocar dolor incomodidad en fin todo esto debe estar bien adaptado pero aún así aunque no aunque no sea un problema de daño físico hay veces que hay pues eso reacciones hay conductas adversas a lo que a lo que estamos proponiendo entonces la única manera que yo encuentro es la constancia así que hay muchas familias que me dicen uy al principio no podíamos ponerlo en el bipedestador ni cinco minutos era llorar y llorar pero luego al cabo del tiempo de cada día un ratito ir probando y probando la constancia y ese respetar los tiempos del niño y continuar intentándolo no tirar la toalla pues al cabo del tiempo lo han conseguido me ha pasado también mucho con los corsés de asiento que llega un bebé el típico bebé que está en bracito todo el tiempo y es que lo ponen en el corsé de asiento parece que haya chinchetas ahí y no hay manera y no hay manera entonces incluso para la prueba del corsé te toca le dices a la madre coge al niño coge el asiento y así en medio en bracito se lo colocamos y eso cuesta hay veces que cuesta muchísimo pero he puesto este ejemplo de como un alguien que está buscando un tesoro y está picando picando y ya a veces te crees que no vas a llegar y te falta a lo mejor un pelín más de intentos para conseguir el tesoro pues aquí lo mismo no tirar la toalla podemos ir variando no hace falta obcecarse con un con un objetivo si algo no vemos que no lo consigue podemos variar y darle la vuelta y probar con otro enfoque pero desde luego constancia y bueno voy a ir acelerando que es que me enrollo aquí bueno implicación imaginación cómo podemos implicar a la familia por ejemplo en el en el mantenimiento y en los ajustes de la silla de ruedas me parece súper importante y el tema de los cinturones por ejemplo que es típico el fisio ahí ajustándolo todo en el centro el niño bien posicionado en la silla de ruedas y y luego llega la madre y dice no yo no lo ato y el niño ha hecho un 4 en la silla y entonces yo siempre digo lo que el fisio ha unido que no lo separe la madre por favor o sea que se quede ahí pero esto pues no es fácil no es fácil aquí veis un ejemplo del mismo niño en la izquierda con el mismo sistema de posicionamiento lleva un un chasis discovery que es basculante lleva un sistema high o yay con laterales de tronco un reposacabezas heads up y un cinturón pélvico y a la derecha lo único que se hizo fue tensar ese cinturón bueno se cambió se puso unas cinchas unas neas de abducción se reguló la posición del reposacabezas que lo llevaba completamente descuadrado y bueno se ajustó un poquito el chaleco lo que vengo a decir y fijaros como cambia la mirada de ir mirando al techo a ir mirando al frente lo que os vengo a decir es que es importante que esa familia en el día a día van a estar ellos no podemos estar ajustando la silla continuamente hay que explicarles súper bien la importancia de la correcta sedestación y que sean ellos los que supervisen se ajusta con los crecimientos y tal y bueno la imaginación a veces y la creatividad es la clave asociar el tratamiento ortopédico que a lo mejor hay rechazo con algo que le guste pues ya que estás en el bipedezador y a lo mejor le gusta la música o le gusta jugar en la videoconsola pues asociar esas cositas con momentos de disfrute para el niño que sea algo motivante y bueno en definitiva cuánto aprendemos verdad de estos pacientes con cualquier tipo de discapacidad de esos pacientes que al entrar en la consulta te recuerdan lo afortunado que eres y lo bien que estás de esos pacientes que te regalan quebraderos de cabeza frustración y muchas alegrías nuestros pacientes nos hacen mejores personas esto se lo leí a Paula Peña que es médico rehabilitador en Madrid en hospital de Fuenlabrada lo puso en su Instagram es un texto mucho más largo y me encantó entonces lo cogí le pedí permiso y hoy es un extracto pero lo podéis ver todo en mi web y bueno hasta aquí mi presentación muchísimas gracias por haberme atendido espero no haberos aburrido demasiado y bueno cualquier contenido referente a artopedia infantil lo podéis encontrar en mi web público cada semana más o menos nuevo artículo y si no estáis suscritos al blog os podéis suscribir gratis y conseguir una guía para prescripción de ortesis dafo que os puedo orientar bastante pues me salgo de la pantalla me voy a salir sí sí deja de compartir si quieres Gloria muchas gracias he puesto tu página web en el chat que la gente pueda picarla la tenga ya mano y ahora si queréis hacer preguntas pues puedes utilizar el chat pues quien se quiera animar también puede activar el audio y podemos charlar vale y aprovechar Gloria que está aquí he ido recogiendo algunas palabras algunos mensajes que la gente pueda escribir hay una pregunta que he recogido que ahora diré que es Angela que ha comentado vale y lo que dices la aceptación esa claro lo que tú has dicho yo me modelo de atención temprana que realmente lo que queremos es capacitar a la familia que realmente se empodere con sus decisiones y eso parte de informar mucho y que realmente tome sus propias decisiones en lo que ellos han recibido porque si no son menos espectadores y al fin y al cabo nosotros somos pequeñas estrellas fugaces en su vida que realmente vamos a ir cambiando y ellos están constantemente no es el denominador común de un niño en discapacidad de su familia o sea que siempre van a estar ahí entonces ahí está bien también hay veces que nos pasa que los productos de apoyo es que las familias a veces creen que poniendo ese apoyo ya el niño no va a ser capaz de de adquirir una habilidad o de algo no es como esa creencia de es que claro si le hago un lecho postural ya no va a poder avanzar porque ya le está haciendo la postura ¿no? ¿cómo veis ahí Gloria? ¿qué mensaje dais? sí, sí el tema es ese equilibrio entre la función y el soporte y en bueno hay casos claros donde por ejemplo para un asiento a medida esponjoso dices es que no no hay marcha ni la va a haber lo importante es darle confort y acoplar esa deformidad tan grande entonces ahí suele haber rechazo porque lo ven muy muy aparatoso lo ven a veces eso como muy queda mucho calor o que cuesta mucho sacarles eso sí que puede haber y a mí me gusta lo que no sé si lo he dicho es que ser muy honesto con los beneficios y las desventajas de cada opción o sea con el asiento a medida por ejemplo esponjoso pues le vas a dar un confort que no lo vas a obtener con otro producto pero sí que es cierto pues que a lo mejor con un specs le vas a dar más movilidad más libertad más manejo de miembros superiores pero ahí es que hay veces que la decisión está en esto precisamente en la conversación con la familia que te cuenten es que yo no tengo el coche adaptado es que yo la madre es así de pequeñita y el niño es un animalote que es que no pueden ni con él entonces hay que hablar en el equipo y con la familia y que ellos participen de esa decisión que no sea algo que viene impuesto ahí pues esto porque es lo que yo que digo también Angie la pregunta de Angie era cómo hacer que el factor socioeconómico no sea una barrera sino un facilitador para el acceso a sillas poner ruedas motorizadas ¿cuáles son tipos de marcas que recomendarían esa variedad? sí, a ver es que hay que ver cada paciente porque si necesita por ejemplo una silla básica ahí no son no son sillas demasiado costosas el tema es cuando necesitan mandos especiales ahí se disparan o si necesitan basculación cualquier opción eléctrica como por ejemplo basculación o elevación en una silla de ruedas te suma mil euros prácticamente por cada opción eléctrica y bueno aquí por ejemplo hasta ocho mil euros como muchos nos cubre la seguridad social pero entiendo que hay otros sitios donde no es así otros países a lo mejor sé que hay fundaciones aquí en España está Fundación Cadete que precisamente tiene ese objetivo el de ayudar a familias su lema es ningún niño sin tratamiento Fundación sobre ruedas que pagan también sillas para personas sin recursos y luego a veces ayuntamientos iniciativas particulares de tómbolas de carreras la verdad es que creo que es algo como que vende mucho el enseñar a un niño que necesita un producto y tú dices mira es que quiero yo que sé cinco mil euros para un andador especial y tú haces una campaña en el pueblo y dices que va a ser para eso en concreto no es pedir dinero difuso para vete tú a saber quién no no es para Pepito Pérez que necesita este andador y luego lo van a ver por el pueblo con ese andador entonces creo que ahí vamos lo he visto hay tómbolas y la gente se mueve y consigue mucho aquí pone Angie contesta y dice que ella es de Colombia dice que en Colombia no se cubre todo cierto es que a veces otros países no tienen esas ventajas de esa seguridad social o a lo mejor ese sistema de salud pero sí que es verdad que también en Colombia en esos países latinoamericanos conocemos también de primera mano Gloria también que a veces hay ONGs que colaboran con eso mucho material aquí en España se embala en grandes contenedores y marcha para países con menos capacidades y profesionales aquí con sus propias asociaciones van como el caso de tu post que ponías de Paco de Victoria de Vilari incluso que ellos hacen operaciones o sea que van operan pones las medidas ortésicas y pueden mejorar la calidad de vida del niño y de la familia otra pregunta Melissa nos pone Gloria una consulta se le puede poner un dafo largo a una niña estas profundas técnicas que hace sin conocer es complicado un dafo largo a una niña de dos años y cinco meses que tiene espasticidad en miembro inferior izquierdo y que aún no camina tiene la intención de pararse pero en puntas de pie obviamente a ver sin ver lo que tú dices no debería yo decir nada pero es tan claro que aquí lo que tienes que controlar es el apoyo del talón en el suelo y sin un dafo largo si tú no tienes un brazo de palanca de una órtesis larga no puedes controlar un equino un dafo cuatro un dafo supramaleolar no controla un equino entonces sí claro ponemos dafos altos a niños pequeños también no va con la edad el tipo de dafo no se elige en función de la edad se elige en función del tipo de marcha o de la necesidad del paciente ni siquiera el tipo de patología tampoco y cuando hay una diferencia de criterio Gloria cuando a veces vienen preescritos ya desde médico rehabilitador un tipo concreto de dafo y desde vuestra opinión no veis que coincidís hay muy interesante muy interesante tu pregunta mira el médico manda entonces yo obedezco y punto salvo que vea que es algo aberrante y entonces con la sutileza de una geisa le contacto y le digo mira veo que quizá para este paciente podríamos estudiar otra alternativa y hay veces que sí que no hay ningún problema y que te dicen pues es que prescribí eso porque me lo dijo no sé quién o porque se me ocurrió y otras veces el médico se mantiene firme y hacemos lo que dice el médico ya está doy paso a Ana que ha pedido levantar la manita con un icono que levanta la manita muy educado y que te va a hacer la pregunta en vivo hola ¿cómo están? les hablo desde Colombia Gloria es un gusto estar este tiempo contigo muchas gracias por todo lo que nos has encantado gracias gracias mira te quería preguntar en la valoración para desindicación de una órtesis o este apoyo a través de un caminador bueno andadera también como le llaman ¿hay alguna escala de evaluación que tú apliques a los pacientes para tú elegir esa ayuda o lo haces en la evaluación dentro de la consulta de acuerdo al patrón de marcha de acuerdo a su patología claro pues sería sería súper bonito sería súper bonito decirte que sí que utilizo escalas pero no la realidad es que no la realidad es que vemos quizá los fisios sí yo en la ortopedia tengo muy poquito tiempo para orientar y entonces me baso sobre todo en la prueba bueno obviamente si ves que el niño tiene muchas necesidades de soporte pues vas a tener que ir a un andador más completo con soporte axilar o tipo arnés y ya normalmente tienen mucho más éxito vamos te hablo de que el 99 o 100% de niños funcionan mejor con un andador posterior que les da más estabilidad que con un andador anterior el típico andador de abuelito prácticamente se aceleran y caminan fatal entonces casi siempre optamos por andadores posteriores y ya en función de lo que veas que necesita el niño pues pones más o menos accesorios ¿en qué me baso? pues en el mínimo soporte necesario para facilitar la función si el niño puede ir solo con el andador posterior estupendo si necesita además un calzón pues se lo ponemos si necesita empuñaduras verticales todo porque claro cada accesorio incrementa precio aumenta la complejidad del del sistema entonces cuanto menos apoyo mejor y básicamente es eso probar y lo bonito es el tener esa oportunidad de prueba que no no todas las ortopedias lo ofrecen pero yo a lo mejor le digo a las familias porque me escriben y me dicen ay es que en la ortopedia no me lo traen y les digo pues acércate a un centro a lo mejor en un colegio de educación especial tienen varios y allí te pueden te pueden permitir dejar vamos a probarlos por un momento incluso en un en un tiempo ¿sabes? porque a lo mejor en un ratito en la ortopedia ese día el niño está cruzado y no quiere dar un paso y luego en su casa más tranquilo ahí sí que camina pero bueno no utilizo escala no sé si los vicios tenéis gracias Gloria te quería hacer otra pregunta ¿puedo? sí, sí claro mientras no nos echen aquí en Colombia de manera digamos que convencional quienes lo hacen son unos técnicos ortésicos ¿verdad? digamos nosotros los terapeutas no tenemos acceso al molde ni a la fabricación de sabores que me ocurre a mí de manera particular en la consulta los niños con hipertonía digamos son los niños que más tienen a enviarles ayudas como los dafos están hipertónicos y tienen un pie pronado pero ese dafo no actúa en el pie pronado entonces hace una alineación de la articulación de tobillo me mejora el brazo de palanca pero el niño nunca me mejora el pie pronado con los dafos que convencionalmente ejecutan en mi país no son envolventes no son envolventes no entonces claro los papás me dicen yo le coloco y vienen a la consulta intentamos hacer una postura bipedestación y efectivamente el niño elonga la articulación y la estabiliza la de cuello de pie pero no hay ninguna acción dentro del pie pronado ni frente a una flexión magnificada de los dedos del pie entonces finalmente nunca voy a poder llevar al niño a una marcha si sigue con el pie pronado entonces frente a eso pues quería preguntarte si hay un dafo específico para corregirlo y pues yo sé que además en el curso virtual que tienes creo que también toca hacer ese punto sí a ver el dafo el dafo tiene que ser envolvente de por sí la definición de dafo es así es envolvente y hacer un un soporte del medio pie estabilizándolo en bueno en 3-4 grados de dorsiflexión sería lo ideal pero lo habitual son 90 grados luego el talón el calcáneo alineado con la tibia y el antepie neutro ni en supinación ni en pronación otra cosa es que esté estructurado y no puedas alinearlo pero si tú manualmente puedes corregir ese pie lo ideal es que la férula realice esa misma contención de las manos del terapeuta en el propio dafo el dafo tiene que quedar como una segunda piel envolviendo y dando soporte y es que si no si no es un plástico que abrace el medio pie es súper difícil controlar esa pronación yo tengo un vídeo donde explico cómo mejorar la optimización de una órtesis para el exceso de pronación ponemos pues una colchadito especial en ese punto ponemos una lengüeta para los dedos cuando se van hacia afuera con el pie los dedos en ráfago hacia afuera también otra lengüeta un velcro que puedes traccionar para fijar mejor el medio pie en fin hay una serie de truquillos pero necesitas que sea un dafo envolvente con un afo clásico de plástico solamente posterior no lo vas a poder hacer ok muchísimas gracias Gloria aquí hay otra pregunta ay que se me ha ido para arriba mira que te preguntan Gloria que si tienes algún libro escrito que graciosos que os amo os amo tanto qué pena que no salió lo de la universidad que tenías planteado todo tu temario y al final no salió no no pero mira es que doy gracias a Dios bueno os voy a contar aquí brevemente yo hace un año empezaba con el blog pero empecé realmente porque dije que no a un proyecto que era coordinar un máster de ortopedia infantil y no me gustaron las condiciones porque me pedían 15 años de derechos de autor y querían algo súper hermético y bueno pues como es un poco el ámbito así universitario los temas tenían que durar tanto tal y yo decía pero qué rollo a mí me gusta yo quiero hacer algo más creativo quiero disfrutar de lo que hago y por eso hice la página web y me encanta porque hago lo que me da la gana realmente y me lo paso bien que creo que de esto se trata y el libro era una de mis primeras ideas pero luego me di cuenta que el libro era como muy aburrido que necesitaba imagen necesitaba mucho contenido visual pero vamos ahí lo tengo bueno por eso lo transformé en un curso digital que es el que tengo desde esta acción y estoy preparando uno de DAFORS que lo tenía que haber hecho hace mil años ya pero va a salir espero que en un mes o dos espero tenerlo listo que necesitas otro confinamiento para eso ay si es que me ha venido genial a mí esto me ha venido genial no un poco es en el curso de Gloria lo que sí que podéis ver y la suerte es que hay mucha muchos vídeos mucho material que realmente lo que necesitamos es ver y poder ver otras situaciones o sea que es muy interesante ese tipo de historias también aquí ponen como uy creo que lo más importante para valorar si funciona una ayuda es la observación clínica y espontánea del niño en distintos contextos posturas si se puede probar antes mejor las escalas desde mi punto de vista no dan la información que necesitamos para decidir una ayuda gracias Gloria por el entusiasmo que transmites está Luis Doreste que lo conozco yo que es alumno del principio Canario si si que tal hola Luis como estamos muy bien muchas gracias por todo Luis has hecho una pregunta coméntala ya que estoy ya que conectaba pues la lanzo si yo te iba a preguntar un poco por la por la dosificación en cuanto al uso de órtesis posturales para prevenir acortamientos musculares o para prevenir la deformidad articular por ejemplo dafos antiequinos o ya sean nocturnos o de uso nocturno diurno órtesis de extensión de rodillas si suele haber si hay alguna dosificación recomendada siempre hay que individualizar está claro pero si en general se habla en general de unas ocho horas de uso al día si es por ejemplo un dafo hay veces que el niño es que no puede caminar sin dafos porque necesita los dafos para todo entonces se alarga ese uso pues prácticamente durante todo el día y si es solamente pues tratamiento nocturno tal pues lo que sería la noche pero también es importante dejar tiempo sin dafo por ejemplo que el niño sea que tenga esa propia excepción que camine descalzo que descanse un poquito a mí hay médicos que me plantean a las familias el uso diurno y nocturno de la órtesis y me parece un poco un objetivo que a la familia se le hace bola porque el niño también tiene que descansar y bueno si hay trastornos del sueño es que es peor creo que las consecuencias para toda la familia que el beneficio de la órtesis sentido común básicamente muchas gracias una vez más si eso está claro y también las épocas de verano me refiero que las familias ve el resto y les entiendo de culpa de pasar algo si lo dejo un mes y medio sin el lazo entonces esas preguntas también nos enfrentamos a ellas hombre yo por ejemplo no soy partidaria de que no se lo pongan porque es que luego en septiembre no hay manera de colocarlo por lo menos a lo mejor en verano en las horas de menos calor hacia el principio de la mañana o al final del día si tienen aire acondicionado y están en casa pues que se lo ponga un ratito y luego ya en la piscina y en la playa obviamente no pero que no dejen de usarlo salvo a lo mejor dos o tres semanas así de vacaciones totales en agosto yo no les digo no te lo pongas hasta septiembre porque es que en septiembre no entra el pie directamente entre que crece el pie en verano crece muchísimo los pies de los niños y que se aumentan las deformidades luego si tienen bipedestador es que lo necesitan para bipedestar y se lo siguen poniendo tengo madres pues que cortan los calcetines les dejan los dedos al aire bueno hay de todo hay trucos con sandalias tipo de caldón y el dafo ahí estrategias yo como no preguntan yo voy preguntando que tengo que estar para rato también otra cosa que siempre nos toca es la atracción del calzado es otro callado batalla porque hacemos un dafo a medida todo genial pero después te encuentras un niño con dificultades en la marcha con dos números más de pie que es la zapatilla un zapatón de payaso que dices tú joder pues si lo que quiero ganar por un lado lo quito por otro sigue habiendo productos ya más adaptados zapatillas más majas de adaptalia pero sigue siendo todavía un handicap yo los mando a todos a decadlor parece que me lleve comisión pero es que hay unas hormas súper anchas y unos tejidos como de rejilla sabéis que hay ahora zapatillas que en vez de ser de piel son como de tela y eso cede mucho más y la horma que tiene el propio de caldón es ancha entonces sacas obviamente sacar la plantilla interna de la de la zapatilla para darle un poquito más de capacidad y la mayoría pero mira esto es un tema que genera bueno el otro día se nos pero un padre nos montó un pollo gordo porque decía que no encontraba zapato para su hijo y que no encontraba zapato y no era un número grande y yo a veces a otras mamás que encuentro súper apañadas le digo y donde has ido porque es que tengo otro que está desesperado y me dicen de calón de calón y bueno pues nada claro Fabio adelante gracias lo primero Gloria por la charla ha sido muy interesante te quería preguntar por un tema que a mí me interesa particularmente que es el tema del colisionamiento nocturno que yo estoy quizás seguramente desactualizado de ortopedia porque pues bueno he trabajado por unos cuantos años pero sí que recuerdo que en su día había muy pocas opciones que en el mercado en España y que cubriera la seguridad social o por lo menos el catálogo de lo que en su día había en Valencia no sé si esto ha cambiado o ha mejorado o tenemos algunas opciones pues mira voy a preparar un artículo sobre este tema pero te lo adelanto si quieres comparto pantalla depende del tiempo que tengamos si quieres comparto y me aprovecho ahí mano voy vale espera que voy bueno me tengo que ir a buscarlo porque esto no lo tenía yo preparado para pero bueno os voy a enseñar tú Gloria el tiempo que necesites el que pueda marchar lo puede ver después en diferido el problema claro también aquí el hambre el hambre nos llame el hambre y ya está a ver espérate que me voy al curso es que acabo de dar un curso para Asturias y creo que tengo aquí en el tema tres este estaba estáis viendo mi página o sea mi powerpoint para el descanso que esto era bip de estación y descanso aquí F5 no me vas a ir desde el principio ah no vale que me tengo que ir bueno pues mientras tanto te voy contando hay unos cojines que son como de microbolas cojines de como de puff un puff y entonces es una gama de de la de la casa Winker y eso va bastante bien bueno están los colchones antiescaras de aire de burbujas esos los conoces hay otros que son sin motor que son de la gama repous que están funcionando muy bien y parece como una bolsa de cubitos de hielo sabes una cosa muy básica pero tiene estudios detrás que lo lo refuerzan lo avalan órtesis para mantener la evitar esa tijera esa adducción exagerada podría ser un triángulo de esponja o una órtesis como esta de que veis aquí que lleva un cojincito de aire que separa ambas piernas esto para una adducción muy suave vemos solo la carpeta el powerpoint no lo vemos adiós espérate no veis el producto pero no ves nada de la presentación no vemos la carpeta pues no sé que he hecho gloria perdón tienes que dejar de compartir pantalla y empezar a compartir cuando haya abierto el powerpoint gracias 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 vale pues aquí ahora ¿veis? ahora sí vale bueno pues lo voy a enseñar aquí sin poner la presentación serían los antiescaras de como una bolsa de cubitos de hielo estos para alinear miembros inferiores que serían cojincillos de aire que puedes llenar en función de la separación que quieras dar o cuñas de esponja después tenemos antiequinos tipo bota de suspensión pero esto más para prevención de úlceras antiequinos posturales luego están los colchones como el drima este lo veis que es como un sistema de un colchón que está como por piezas y tú puedes poner soportes laterales puedes poner tacos abductores pero esto vale una inversión importante dos mil y pico euros entonces la verdad es que yo no he vendido nunca a ninguno pero bueno existen luego hacemos colchones a medida pero tampoco se hacen porque como solo tienes derecho a un sistema de sedestación o un sistema postural pues obviamente se opta por el de la silla de ruedas y estos no se hacen y luego está a ver si está lo de la gama es que no sé si está aquí unos cojines de la gama ascle que son como a ver si sí que lo tengo son como churros o como semicírculos vale sistemas de cojines estábilo que son los que se utilizan para la toma de medidas de los asientos a medida pero que lo puedes utilizar como un puff de descanso y entonces le das la dureza que quieras si metes más aire queda más blandito si sacas aire queda más duro y te acoplas al cuerpo en niños más pequeños sí que están estos tipos de posicionadores y luego los de Tandem que son como para pues para el aula pero también se utilizan para casa y los de la gama ascle que te digo de Winker no sé si es que estaba en otro día porque esto hice varias ahora no los veo pero bueno voy a preparar uno un artículo sobre descanso porque sí que es verdad que me estáis preguntando varios varios compañeros me han preguntado lo mismo y no tengo ninguno publicado así que me dedicaré al tema mi pregunta iba más orientada si algunos de estos dispositivos y creo que han respondido parcialmente el tema de que hay que pedirlos como si fuera un asiento a medida con el mismo código de prescripción que si fuera un asiento o un lecho postural si quieres un asiento o sea un colchón completamente a medida sí y lo demás cosas como el Dream obviamente no está en el catálogo pero estos que son caleros como aunque son de bolas que se les puede quitar presión y se queda con el molde del cuerpo esto no hay ningún código no entra por receta no está por los mil euros yo sí que he vendido uno para un niño y la familia está contenta pero casi nadie era algo que en Reino Unido había dos o tres casas que fabricaban bastantes y se prescribían era habitual prescribirlos y eran bastantes algunos eran relativamente sencillos pero pero claro yo en este impasse de tiempo que no sabía si se habían incluido en el catálogo si alguna comunidad no el descanso queda ahí bastante desprotegido en ese sentido de cobertura de seguridad social no hay mucho entiendo si además ahora Fabio en España el catálogo es único ahora hay un en el BOE aparece un catálogo que es para todo el territorio nacional y cada comunidad puede tener sus mejoras pero ya está el catálogo con todos los códigos unificados no sabía que esto es una base y que la comunidad puede ampliar pero la base sí que está y hemos mejorado en algunas comunidades bien alguien más quiere preguntar a Gloria queréis preguntar algo yo recomiendo el curso que hace de esa estación hay compañeros míos que han podido hacerlo a mí me falta tiempo Gloria si tengo compañeros sí sí les ha gustado me alegro encantados por lo menos porque decían la dificultad que es eso de hacer un puesto online pues el que salga menos y que eso toque haya muchos vídeos mucha imagen mucha experiencia detrás hacia el cabo lo que necesitas es que te orienten realmente las dificultades y siempre podemos tener casos anólogos aunque sea cada un parecido hay cosas que se puedan semejar Elena hace una pregunta uno de nuestros grandes problemas es convencer a los médicos prescriptores de las ayudas necesarias en las canciones su desconocimiento es importante y el recorrido no muy fácil bueno yo creo que que sí que sí que es una sensación habitual del fisio de sentirse poco apoyado o poco escuchado pero creo que están cambiando bastante las cosas y que cada vez hay más más información y más formación yo por eso por eso uno de los motivos por el que me animé a escribir en el blog es por dar a conocer todas las alternativas que es que me da la sensación de que muchas veces no no se conocían y tengo os tengo que decir que hay muchísimos médicos rehabilitadores que me siguen y que están súper interesados con el tema o sea que sí que hay a lo mejor hay alguno que está muy perdido pero sí que hay mucho interés y ahí dice otra totalmente de acuerdo con Elena sí es normal que sufráis a veces pues esa incomprensión o que esperan mucho por ejemplo a prescribir los primeros dafos o el primer bipedestador y a veces dices pero es que hay alguna contraindicación por la que el niño no deba bipedestar y te dicen no pero que les parece como muy pronto todo yo tengo todavía no me han contestado desde las de la asociación española de rehabilitación pediátrica el que por favor se posicionase en el tiempo que el niño tiene que estar de pie igual que hay muchas guías europeas y a nivel mundial que recomiendan que el niño tiene que estar en bipedestación ya a los 12 meses nos cuesta mucho tiempo a los fisioterapeutas a los trapeutas a cualquier incluso a la familia decir no 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 lo pongas todo de pie vaya así que 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 si está bien alineado con un buen apoyo y soporte porque no lo voy a poner de pie si no hay un riesgo de cadera si no hay un algo a mayores que sea contraindicación pero sí que está costando y en España no se están no están siendo claros de que hagan un documento decir esto tiene que ser así esto es así una guía sabes que estamos en ello sabes que estamos en ello hay un grupo de bueno de trabajo es un grupo donde estamos fisioterapeutas médicos rehabilitadores terapeutas ocupacionales y técnicos de ortopedia y estamos trabajando en una guía de posicionamiento para dar unas pautas generales en cuanto a esto en cuanto a bipedestadores andadores ortesis y tal estamos trabajando ahí por ejemplo Lourdes Macías Mónica Alonso Mercedes Martínez Moreno que es la presidenta de la serie bueno un montón de gente somos ahí yo que sé grupos y grupos y ya estamos llegando estamos llegando saldrá saldrá en algún momento espero el consenso Elena activa el audio y pregunta buenas tardes muchas gracias por la oportunidad por recibir tanto bueno de Gloria y compañía y bueno ahondando en esta misma idea que propones me parece que ese es el camino que al margen de lo que individualmente en cada provincia nos encontremos y tengamos que ir generando ese camino yo creo que la solución va por ahí que las sociedades que aunan intereses y profesionales comunes elaboren con los prescriptores con médicos rehabilitadores con traumatólogos con neurología elaboren esas guías que permitan que este camino quede abierto y que no tengamos y que no tengamos que defender con vídeos incluso a veces presentar a los profesionales lo que hay porque muchos de los médicos vienen enfocados en otros temas y no conocen los recursos ahí al final se nos acaba la gran barrera que comentaba la compañera que es el apoyo económico y sin apoyo esto no es viable con la cantidad de necesidades que hay mira me ponen ahí la web ah me la pones tú claro gracias sí le pongo la web porque lo interesante es presentarse a la newsletter que es lo realmente que cada semana tienes esa información y es súper útil y para mí el tema que me está siguiendo más la newsletter Gloria es que se la mandan las familias parece que no pero el tono no es un tono tan técnico de como tan serio sino como que realmente invita a la lectura y me está siguiendo para que familias puedan leerlo y puedan ver un poco dentro de la parte técnica en el sentido de que hay un criterio detrás el que puedan leerlo con otro tono es importante no la imagen entonces sí que invito a las familias ya sabes el cometido de pies acercar a las familias todo esto y no sea tan ajeno a ver aquí otra pregunta parte de la baja implicación con ciertas ayudas ortésicas es la falta de coordinación entre profesionales gracias Gloria por tu aportación una cosa que se me ha olvidado decir pero creo que todos lo tenemos presente es que a nivel de aceptación por la familia de todo este tipo de productos ayuda mucho en unos primeros momentos lo que es la escayola la provisionalidad de un asiento de escayola porque pues es menos violento digamos para la familia es decir vamos a hacer aquí un bipedestador que es medio manualidad para que ayude al niño a ponerse de pie entonces esas primeras fases de pues eso de introducir las soluciones de ortopedia puede venir bien que sean provisionales que le quita como impacto al pero por lo que veo y estamos hablando aquí más que rechazo por parte de las familias os estáis encontrando problemas con los prescriptores o sea que las familias realmente sí que quieren las soluciones sí que quieren las ortesis y los productos de apoyo yo hablo yo si queréis hablar por mi experiencia lo que encuentro es que en el caso de paresis cerebral que es un caso que está muy muy medido el pronóstico ese porcentaje pronóstico del niño con las cubas de desarrollo en función clasificación del niño a partir de los dos años de la GMFCS muchas veces la familia no tiene esa información entonces carecen esa información entonces la familia entiende que a lo mejor es un retraso a ponerse de pie es un retraso a sentarse o hacer otro tipo de habilidades entonces ¿qué pasa? que parece que llegues tarde a algún sitio y realmente no introducen antes un dispositivo de la marcha no introducen antes porque ya llegará y eso es porque no han tenido una buena información de realmente qué significa que en tu informe médico ponga paresis cerebral nivel o grado 4 y se ha quedado ahí y lo tienen escrito pero no saben lo que significa o ese pronóstico que puede conllevar entonces nos encontramos con esa falta de información que yo creo que si hubiese aquí estaba un destino físicos de educación le llamábamos a la cabeza diciendo ¿pero qué ha hecho este niño hasta ahora? estoy contando un niño que llega ahí con 3 años y no ha tenido para mí yo trabajo en educación especial y mi sensación es un poquito al contrario de lo que tú vives es verdad que a veces vivimos que desde los primeros años el enfoque no siempre es el ideal otras veces vienen muy bien atendidos pero para mí el problema cuando alguna familia con tantas necesidades tan importantes le das una opción la compran rápido luego efectivamente comparto contigo que hay situaciones en las que tienes que convencerles por qué utilizar los dafos por qué gestionar bien todas las ayudas de la sedestación por qué colocar bien todos los cinturones por qué usar el asiento y no dejarles sobre la silla determinadas cosas pero cuando la necesidad es tan importante y sobre todo cuando estás aportando tanta ayuda la historia cambia mucho se vende solo saludos desde Francia por aquí jugamos con las recetas un año renovamos el colchón a medida es que Miriam sabéis quién es Miriam del Valle creo que es ella fue la que me escribió para contármelo de las sillas de Bacreson estas sillas que son activas para niños con PCI ella me lo es ella entonces claro ahí es que tienen muchísimas ayudas y entra todo por receta lo que hacen es renovar cada año pues eso una vez piden el asiento para el aula otra vez piden la silla de ruedas y tienen cobertura pero bueno en España estamos digamos en el punto medio creo porque en Iberoamérica está peor estamos ahí Cande si quieres hablar activa el micro Cande tú misma pon activar micro no nada simplemente seguir aportando a lo que estábamos hablando hace nada a mí por lo menos sí que me resulta a veces dificultoso el dar esta información que estaba diciendo Gloria a las familias para que se impliquen en utilizar los DAF pero porque mandamos informaciones distintas desde los médicos rehabilitadores un ejemplo lo ha puesto ella ellos les dicen muchas veces que lo más importante es ponerlo por la noche y a veces pues igual un nene si no llega ese DAF no puede mantener una marcha o una bipedestación entonces ponemos a las familias como en una encrucijada de qué deben hacer y bueno era un poco por ahí y que un poco ver ella qué 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 información les podemos aportar a las familias para resolver este tipo de cosas es que lo que tú has dicho no podemos dejar en manos de las familias esas decisiones lo ideal y creo que es hacia donde tenemos que ir todos es hacia la comunicación entre fisio médico rehabilitador técnico ortopedia trabajar en equipo y dar un informe o sea una información conexa y coherente y uniforme dentro de que podemos tener diferencias pero no en lo no en lo básico porque si es un niño con un equino importante pues obviamente durante el día tendrá que llevarlo y a lo mejor la noche es menos importante pero bueno aquí la verdad es que bueno tú estás en Valencia ¿no? estás aquí en general yo con el equipo de la fe en general es bastante accesible y bien bueno que puede haber diferencias y particularidades pero en general están abiertas hay una pregunta en el foro Gloria ¿existe algún sistema ortopédico para trabajar los flexos de rodilla en patologías degenerativas? muchas gracias bueno para el flexo de rodilla tengo eso sí que tengo un artículo que está puesto hay todo lo que conozco desde por ejemplo si el flexo es reductible o sea si tú consigues estirar la pierna por completo a veces una simple órtesis que está hecha en tejido con ballenas como si fuera una rodillera de estas de posquirúrgica se puede utilizar y ya está para mantener la pierna en extensión pero si no llegas al flexo no llegas a estirar del todo necesitas que sea una órtesis articulada y ahí hay diferentes opciones Cascaida ha sacado una ahora que es la K3 que va muy bien pero se sube de precio bastante aquí hay cobertura por seguridad social y luego ¿qué más hay? es que realmente para la marcha no sé qué experiencias tenéis pero yo en la marcha no he conseguido o sea controlar la rodilla me parece que es muy difícil que lo más fácil es utilizar un DAFO pues un turbo un flu reaction un DAFO potente para evitar ese flexo de rodillas pero no poner ninguna órtesis de rodilla porque entonces ni andan y se les van cayendo solamente para el tratamiento nocturno ponemos las órtesis de rodilla pero bueno tengo un artículo que le titulé como apagar el flexo de rodillas como apagar el flexo de rodillas exactamente ya lo he puesto en el foro Gloria que somos rápido que bueno te lo has estudiado todavía antes de venir hay que venir que al fin y al cabo ha venido con los deberes hechos alguna cosita vale pues eso yo invitaros eso no sé si queréis preguntar algo más ya llevamos una hora y media en el foro Gloria también tendrá que descansar tengo que hacer la cena que tengo a mis hijos solos que mi marido no está y los tengo ahí en el salón jugando a la Nintendo hoy sin tiempo venga hoy a loco todo lo que queráis vale yo agradecerte Gloria a ti en primer lugar y a todos los que estamos aquí que siempre es lo que dicen los motivados siempre estamos aquí los que queremos saber un poco más y después los que vengan después que se ve en el vídeo a las 12 de la noche pues hay más motivados todavía y nada y agradeceros el que estéis el que podamos compartir y el que hacía al cabo esto también se genera creando foros y creando también esas sinergias que es lo importante y yo lo que he aprendido Gloria en esta vida de profesional es preguntarlo todo cuando no sabes algo preguntarlo es lo mejor que puedes hacer por el niño por la familia y me he hartado de llamar a San Joan de Déu a quien sea para preguntar cosas que yo no tenía ni idea de cómo iban entonces lo importante yo creo que es eso qué bonito sí sí desde la humildad porque todos aprendemos cada día sí sí pues despídete tú Gloria bueno muchísimas gracias me ha encantado veros algunos nombres ya los conozco otros me suenan de que sé que os metéis por ahí me ponéis likes pero claro yo hablo y hablo y pocas veces recibo feedback entonces me ha encantado poder compartir un ratito así tan tan de cerca dentro de la distancia bueno pues espero que tengamos otras ocasiones y muchísimas gracias por vuestra atención desde luego que sí muchas gracias cuidaos mucho chao adiós buenas noches gracias